Música Una búsqueda rápida que se adelanta a la más deliciosa Música Sacarle el rendimiento posible de ser muy inteligente Pero hay que tener también, lógicamente, los límites Y la cuestión de seguridad con la zona de seguridad Aunque es un elemento que pasa cuatro minutos y medio Es un pacto que no... Acaba de regularse Salió en el mes de agosto, en el mes de agosto, en septiembre Que tiene capacidad de día, de noche Simplemente es como seguridad inmediata O como... Para complementar la información que tienen las unidades Bueno, es un poquito más Vámonos ahí ya por 90 minutos Sí, sí Ponga Nosotros todo el equipo juntos Gracias. La capacidad de salto, una potencia de salto espectacular, la capacidad de saltar es meterse por un agujero muy pequeño a dos metros y son sobre todo perros muy activos, necesitamos tener perros muy activos, para cuando se busca en grandes áreas igual 500 metros por 500 metros tienes que tener el perro permanentemente activo, entonces digamos que de momento ya con esa raza ya haces un primer filtro y luego pues lógicamente ya el propio carácter de la niña. Lo más rápido posible, una vez, se ha entregado este fallecido a la policía científica, si nos lo solicitan, dejaremos personal ya. Gracias. 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 Gracias.